No olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos los videos. Una de las cosas que siempre nos hemos preguntado todos los fans es cuál sería el escudo de armas de Jon Snow al convertirse en rey. En la serie vimos que aunque fue nombrado como rey en el norte, el blason de los Stark no cambió. En los libros, en una conversación que tuvo con Arya, explicaba que las chicas no obtienen las espadas, pero los escudos de armas sí, y que los bastardos no obtienen escudo de armas, pero que espadas sí. Soy Jonathan y esto es Luego más tarde en los libros, Arya obtiene una espada regalada por Jon. Entonces, esto puede significar que Jon obviamente obtendrá su escudo de armas. También Arya, a la llegada de los Lannister a Winterfell, se dio cuenta que el escudo real del príncipe estaba dividido con el venado y el león. Jon notó que los Lannister se ponían a la misma altura que el venado coronado, y Arya respondió que la mujer era igual de importante. Es por esto que Jon aconsejó a su hermana que uniera los escudos Tully y Stark, pero la pequeña se imaginó que un lobo con una trucha en sus fauces sería algo tonto. El lobo con el pez en la boca, para muchos fanáticos, fue la premonición de Nymeria sacando del río el cuerpo de Catelyn Tully, que desafortunadamente no vimos adaptado en el show televisivo. Pero esto también puede significar que Jon unirá los símbolos de la casa de su madre y la de su padre en el futuro, e incluir, por qué no, rosas invernales azules. Ya que la misma Arya lo dice, la mujer también es importante. Sabemos que Martin se inspiró en la guerra de las rosas, y que Enrique VII, creador de la casa Tudor, unió a los York y Lancaster por medio de sus heráldicas, en una combinación de la rosa blanca de los York y la rosa roja de los Lancaster. Además, claro, también tiene su propia heráldica, que recuerda a las tres principales casas en Juego de Tronos. Al igual que en la vida real, en la canción de Hielo y Fuego, la casa Targaryen también ha mezclado los escudos de armas de varias familias, al unirse en matrimonio, o miembros de la casa real han adoptado sus propios escudos de armas. Rhaenyra, en la danza de dragones, escogió tener el dragón tricéfalo junto al halcón de la casa Arryn, y el caballo de mar de la casa Velaryon, porque su madre fue una Arryn, y sus hijos herederos al trono fueron Velaryon. Su hermano y enemigo Aegon II eligió a cambio el dragón tricéfalo en dorado por ser el color de su dragón fuego sol. Daemon Fuegoscuro eligió después de ser legitimado el dragón tricéfalo con los colores invertidos de la casa Targaryen. Maekar I Targaryen, el padre de Aegon V, eligió su escudo de armas para dar a entender que era el cuarto en la línea de sucesión, y que quizá también fue un rey tan improbable como su hijo Ek. Valar Targaryen, hijo de Baelo Rompelanzas, quien fue muerto por Maekar en el juicio de los Siete de Duncan el Alto, usaba su emblema personal de un dragón tricéfalo Targaryen de gules sobre fondo de sable con bordadura de gules. El blason podría indicar que está protegido, y a su vez tener prohibido enfrentar cualquier peligro real en los torneos a los que asistió, ya que aunque fue campeón de justas, casi siempre se enfrentaba contra rivales poco peligrosos dado a su condición de príncipe heredero al trono. Daeron, apodado El Borracho, tenía el don de los llamados sueños de dragón, con habilidades proféticas. Soñó que algún día los dragones volverían, como lo había ya leído Aerys I en una profecía. Quizá Daeron escogió el dragón invertido para su blason como hijo mayor y príncipe heredero de Maekar I, para diferenciarse de sus demás hermanos en personalidad y por sus extraños dones naturales. Su hermano Aerion Llama Brillante, quien murió envenenado al beber una copa de fuego valyrio, creyendo que se convertiría en un dragón, escogió su emblema personal como dragón tricéfalo de gules, con dos de las cabezas amarillas y naranjas respectivamente, en campo de sable, porque corresponden al tono de los colores de las llamas. Al igual que Daemon Fuego Oscuro, siendo de los grandes bastardos al ser legitimados tanto Bryden Cuervo de Sangre, y su hermano y rival Aegor Acero Amargo, tuvieron sus propios escudos de armas. Como se sabe, su rivalidad nació tanto por el amor que los dos sentían por su hermanastra Shear Estrella de Mar, como por el odio que se profesaban las casas Blackwood y Bracken. Bryden fue mano del rey, ayudó a derrotar Rebeliones Fuego Oscuro. Se convirtió en Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y finalmente en el mentor de Bran como Cuervo de Tres Ojos. Su blason personal era un dragón blanco de ojos de gules, respirando fuego sobre fondo de sable. El color blanco de su dragón debió ser por el hecho de ser un hombre albino, y los colores rojo y negro representan tanto a los Targaryen como los de la Casa Blackwood. Por otra parte, su hermano y némesis Aegor Ríos luchó por la Casa Fuego Oscuro al trono, y creó la Compañía Dorada. Su emblema personal combinó el semental rojo de la Casa Bracken con alas negras de dragón de la Casa Fuego Oscuro. Analizando esto, es muy probable que Jon Snow o Aegon Targaryen en la serie, si llega a ser rey de los Siete Reinos, elija para él un escudo de armas que combine tanto el emblema de la Casa Stark como la de los Targaryen. Aunque muchos creen que podría adoptar el emblema de los Targaryen del dragón de tres cabezas en color blanco. Pero sinceramente, conociendo a Jon, es más probable que elija un blason que combine las casas de las que desciende. Ya de hecho, gracias a los blasones, fans de los más analíticos de la saga, se han dado cuenta que Martin nos dejó pistas durante la batalla de la Torre de la Alegría sobre el linaje de Jon Snow. Cada uno de los blasones de los guerreros que lucharon el día de su nacimiento tienen un significado relacionado con él. Tenemos por supuesto el blason de Arthur Deng, la Espada del Amanecer, una espada blanca con una estrella fugaz que evoca el cometa rojo o estrella sangrante, así como la espada dueña de luz de Azor Ahai. También se encontraba con Arthur Gero el Toro Blanco Hightower, cuyo blason es un faro de piedra blanco con una llama en la punta. El lema de su casa es Iluminemos el Camino. Un faro ilumina y vence a la oscuridad. Y la Torre Alta y Blanca también recuerda la espada Álbor de los Deng. Estos dos guardias reales estuvieron tanto en la serie como en los libros en la Torre de la Alegría, a diferencia de Sir Oswell Wendt, quien en la serie no estuvo en la secuencia de la batalla de la Torre de la Alegría, pero también forma parte del canon de la serie, ya que es mencionado que murió por negarse a arrodillarse y jurar lealtad a Robert Baratheon. En los libros sí estuvo presente junto a Arthur y Geralt. Oswell también aparece en las pesadillas constantes de Ned Stark, en las cuales revive ese terrible evento. El blasón de Oswell son nueve murciélagos sensables sobre Campo de Oro. Los fans han señalado que los murciélagos pudieran ser un símbolo de renacimiento y muerte que podría recordar al mismo Azor Ahai, que renace cuando la oscuridad reina. También el fandom habla que los murciélagos en algunas culturas se les conoce como los guardianes de la noche. Tanto en la serie como en los libros tenemos a William Dustin, cuyo escudo de armas de una corona de sable sobre dos hachas de guerra cruzadas en Campo de Oro simboliza que los Dustin tienen el linaje del primer gran rey de los primeros hombres y los reyes tumularios. Hay una maldición que dice que ningún hombre vivo puede rivalizar con ese primer rey. Los maestros creen que este primer gran rey se trata de Garman o Verde y Gar tuvo un hijo llamado Brandon Espada Sangrienta, que las leyendas cuentan fue padre de Brandon el Constructor, creador de la casa Stark. Además, los Stark fueron quienes vencieron a los reyes tumularios y el último de su rey dio a su hija en matrimonio al rey en el norte Stark. Así que Martin nos estaría indicando con esto que Jon Snow siempre fue un rey y no un bastardo. Gracias a la serie confirmamos este gran misterio sobre el origen de Jon Snow. Además de todo, está obviamente Ned Stark con su blason de lobo huargo, sumado que en los libros tenemos a Martin Cassell, cuyo escudo de arma son 10 cabezas de lobos blancas que obviamente recuerdan a Fantasma. En la serie no se ha confirmado que el personaje de Martin es canon. No podemos olvidar a Howland Reed, cuyo blason es un lagarto león que puede estar relacionado con dos animales que siempre son identificados con la realeza. Además que los Reed, en su juramento a los Stark, recitan que ellos curan por el hielo y el fuego. En los libros también tenemos a Mark Ryswell, cuyo blason es un caballo negro con ojos rojos y crines rojas. Este blason para Jon puede representar una montura, ya que se está especulando mucho gracias a la serie que después de lo visto en la séptima temporada, Jon pueda montar a Drogon. Ahora dime, ¿qué blason crees que llegue a adoptar Jon Snow o Aegon Targaryen en la serie si llega a ser rey de Westeros? ¿Y si uniría en un blason a la casa Stark y a la casa Targaryen? Porque también habría que tomar en cuenta que si Daenerys y Jon tienen una hija o hijo, seguramente adopten los emblemas del lobo y el dragón. Y más, si Jon nunca se revela como Targaryen ante el mundo. Dime, ¿cómo sería tu blason preferido para los posibles futuros rey o reina? Espero te haya gustado el video. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. ¡Feliz año! ¡Vaigón!